La Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares, cuya sede está en Montevideo, pero hoy en día con los medios virtuales trabaja en red con todo el país, eso es algo importante destacar, tiene 31 años de existencia, de trabajo en forma ininterrumpida. Y la realidad que más que también apoyo a personas que están usando este síndrome, esta enfermedad neurodegenerativa, como tú decías, hay un apoyo al familiar, un apoyo al cuidador, que en realidad siempre decimos que esta enfermedad no se vivencia solamente de quien tiene el diagnóstico de la persona que tiene el diagnóstico, sino de todo el núcleo familiar y de los cuidadores formales, que muchas veces también conforman parte de lo que son el sistema de cuidados de una persona, cuando se enfrentan con esta patología. Entonces la asociación lo que ha procurado durante todos estos años es de brindar apoyo a la familia, de incluirla dentro de lo que es el contexto de soporte, de sostén, de brindarle herramientas para el día a día, porque si bien cada familia es diferente, cada realidad es un contexto distinto y se vivencia de manera distinta el transitar de la enfermedad, en definitiva las herramientas son propias, hay que construirlas y para eso es que la asociación durante todos estos años ha bien dado apoyos a familiares y a cuidadores. A las personas con diagnóstico, como hoy mencionabas, sin duda que también es un espacio que la asociación ha buscado a través de un centro de día, y también tenemos la concepción de que tratando de apoyar al familiar, indirectamente y directamente también apoyamos a las personas afectadas con el diagnóstico. Las actividades son muy variadas en la asociación, hoy acabo de hacer mención al centro diurno, donde asisten personas con un diagnóstico, que están en una etapa leve o moderada de la enfermedad, que son autoválidos, y que encuentran un lugar donde realizan actividades neurocognitivas, un poco para enlentecer el avance de la sintomatología, pero también realizan actividades con sus pares, en un espacio que es propio de ellos, algo que es muy rescatable, porque en definitiva socializar es importante frente a esta enfermedad que uno trata como de preservar a la persona, empezar a decir, bueno, esto no podés hacer, esto no podés hacer, por cuidado, porque no le pase nada, y bueno, ahí tienen un espacio donde ellos pueden manifestarse con sus pares. Y después hay actividades de orientaciones individuales con una orientadora familiar, para, bueno, la familia que se enfrenta de repente a la primera vez ese diagnóstico, y que uno dice, bueno, ¿para dónde agarro ahora, no? Bueno, esa orientación es una instancia individual, porque hay gente que todavía no está preparada para instancias grupales, en donde, bueno, son escuchados, son escuchados, se les brinda consejos, hay cierta línea, digamos, de la enfermedad que es común, o ciertas, digamos, cuestiones a esperar, digamos, que se pueden intercambiar, y siempre que se conozca la enfermedad, como tú decías, se puede tener un plan de acción, un plan de cuidados, una intervención desde la familia, más allá del tratamiento médico que obviamente no lo sustituye, ¿no? Gracias.